Monterrey y el Puebla se verán las caras por la jornada 1 del clausura 2024 este sábado 13 de enero y en este vídeo te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo los canales de televisión o por vía streaming también así como la hora de este gran choque por lo que no tienes ninguna excusa para perdértelo los rayados del Monterrey tratarán de repetir lo hecho la temporada pasada cuando quedaron segundos en el torneo solo por debajo de la américa pero eso no fue suficiente ya que solo llegaron hasta los cuartos de final por su parte el pueblo buscará seguir demostrando la calidad que lo llevó hasta la liguilla de la apertura 2023 por lo que será un rival más que complicado ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico y centroamérica a las 9 pm panamá colombia perú y ecuador 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 11 pm argentina uruguay chile y brasil a la medianoche en españa a las 4 de la mañana del día siguiente este emocionante encuentro lo podrás ver en vivo a través de tu dn y vía streaming por vix así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la jornada 1 del clausura 2024 nos trae un partidazo entre el monterrey y el puebla qué equipo piensan ustedes que se llevará la victoria en esta primera jornada déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido muchas gracias por sintonizarnos